hemos hecho una escapada a turín nunca hemos estado es la capital del piamonte o pie monte en italiano y como se me indica hasta a los pies de la montaña si venís en avión se ve perfectamente porque se llama es espectacular muy chulo la vista media de este es una escapada cortita os vamos a enseñar como siempre cosas culturales y gastronómicas así que empezamos ya coche culture torino y y y y y Nuestra primera visita será la Catedral de Turín, es un edificio construido en la época reacentista y se acaba barroco. Casi toda la ciudad digamos que es barroca. El campanero sí que tiene algún toque de medieval, pero sigue siendo igual de feo. De libres brutescos, esculturas, mejor libre, pero no hay así una estatua como tan bonita y bueno, sí que las puertas, los sacos de las puertas están decorados y bonito y ya está, nada más. La cautería está formada por tres naves, pero la verdad es que yo me esperaba pues algo más imponente y no es muy allá. Es como la fachada, Sosa. De hecho, la nave central no tiene niñas decoración, nada. El techo supo que está reconstruido porque, pues ya sabéis, todo esto se construye, se reconstruye, se incendia, pasa movidas y sí que en las naves laterales hay capillas. Es arte barroco, que no es que sea malo, pero es que aquí no hay ninguna obra de arte que digas de artistas relevantes, no hay. Se ha salvado un retablo gótico, retardo gótico más bien. Lo que pasa es que lo han integrado en toda una parafernalia barroca absurda y me han quitado toda la gracia. Esta catedral es famosa porque contiene la síndone, que es el manto con el cual se envolvió Jesucristo cuando se debajo de la cruz, siguiendo el ritual judío, con el cual se le da su cultura. Aquí está la capilla de la síndone, pero no se puede ver la síndone, porque por motivos de seguridad está protegida y lo que se muestra es un audiovisual y una y una representación más o menos de lo que es la copia. Por parte de la iglesia sí que dicen que eso es del siglo I y que tiene un montón de pruebas atribuibles a la forma, al tipo de tejido, a que es sangre. Se ha encontrado polen que se puede datar de plantas que había en Palestina. Sí, Palestina ha sido el primero. Pero luego hay otras, como las pruebas de cabrón 14, que dicen que es de alrededor de 1.300. Sea como sea, aún no está la cosa clara. Nosotros no sabéis que no somos religiosos, sí que lo respetamos y lo contamos. Está el museo de la síndone, que se explica esto con mucho más detalle, al cual no vamos a ir. La versión que se le da es la pura religiosa. No se le da ninguna versión científica, por supuesto. Entonces, digamos que como no aporta nada artístico y es parcial, pues consideramos que no es de nuestro interés. Y aquí, pues, es casi una decepción. No puede visitar la capilla de la síndone, que se visita con la visita integrada al Palacio Real, que eso ya será mañana. Así que, bueno, hoy, que ha sido una toma de contacto, pues bueno, el momento de la catedral, pues, flojo. No vale la pena. No, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena entrar. Ni venir. Para nada. A la catedral, no. Pero vamos a seguir visitando la ciudad porque no todo va a ser así de feo, ¿no? Venga. Os vamos a dar los datos fundacionales de la ciudad. Aquí vivía una tribu celta ligur. Aquí se estableció un campamento romano, ya que era un punto de paso por los Alpes para llegar a Francia y para ir a Italia. ¿Por qué se llama Torino? Porque esa tribu celta eran los taurinos. Se llamó Augusta Taurinorum y de ahí, taurino, Torino. De la ciudad romana, la verdad es que queda bastante poco. Hay dos puertas. Hay una parte que está restaurada, pero mola porque no está exenta. No hay nada que la tape. Luego hay otra puerta más, que se llama la Puerta Praetoria, que queda integrada en el Palacio Madama, que eso lo veremos mañana. Esta puerta, pues como tal, es la puerta que da acceso a la ciudad. Y por aquí, imaginaros que iría, pues, la vía principal, que se llama Lecum Manus, y de forma perpendicular, el Cardo. Como ya, por ejemplo, os mostramos en Barcelona. Entonces, había cuatro puertas, pero queda una y media. Y media. Donde se cruzaban esas dos vías, Lecum Manus y el Cardo, estaba el foro. En el foro no hay nada, ni siquiera hay una plaza, pero se ha consumado muy bien toda la cuadrícula. Se llama así, el cuadrícula de los romanos. Y a partir de ahí, de esa cuadrícula, pues, se ha hecho la expansión moderna de la ciudad, también en forma de cuadrícula. Con lo cual, pues, toda la ciudad vista está magnificada a partir de su plan original romano. Y eso, pues, dice mucho de los romanos. Tocar toda esta roca y esta piedra, que sí que será original entre siglo I y V, pues, tiene su historia. El resto no se puede tocar, no se puede hacer de salvaje. Es que es emocionante, ¿no? Cuando tocas una piedra tan antigua, que está aquí expuesta, creo que es bonito. Justo aquí está la excavación del teatro romano. No se puede visitar. Sí, la verdad es que solo se ve como la mitad del teatro. Si lo coges, lo partes. Con el escenario, decía ya... La mitad del teatro estaría encima del Palacio Real. La mitad del teatro estaría debajo del Palacio Real. Como veis aquí, ¿vale? Todo lo que se construye en la época de la Santista y Barroca es sobre encima de lo que ya había. Es lo que se hacía. Aquí todo se recibe y se aprovecha. Cuidado con lo que tenéis por encima vosotros. Esta se dice que es la capilla real de los Saboya porque lo mandaron a ellos a construir. Y porque el Palacio Real está ahí al lado. Sobre el siglo XVII. Guarino o Guarini le dan el encargo de la reforma de la capilla real. Y pasa a ser de planta de Cruz Latina, una iglesia normal y corriente, a una planta octogonal. Por la época, obviamente, toda barroca. Está llena de mármoles policromos. Es espectacular. Pero la parte que yo creo que es mucho más interesante es la cúpula. La cúpula es muy bonita. Es totalmente diferente a lo que sería una cúpula barroca de aquella época. Se inspira en... Dicen que se inspira en la arquitectura califal española. No sé si Guarini estuvo allí o no, como van a verlo. Pero es muy bonita. La verdad es que es espectacular. En las distintas capillas que hay por el perímetro, solamente si se alumbra desde abajo se ve que hay otra cúpula arriba que también tiene pintado un fresco. Entonces, bueno, esto se dice que lo hizo Guarini, que hay gente que le da una interpretación mística. O, bueno, simplemente es artístico, pensamos y ya está. Nada más. Creo que es recomendable ver esta antes que la capilla de la Sindone, porque digamos que la cúpula de la Sindone está basada en esta y la construye la misma persona. Digamos que es una evolución. Está ni misa, así que vamos a hablar bajito. Y nos vamos a esconder. Eso de detrás es lo que queda de la cripta, de la iglesia románica que hubo entonces. Se dice que es la iglesia más antigua, porque ya se construyó una iglesia palo cristiana sobre el siglo V, y luego se construyó la románica, y después se construyó, pues un año después, esto. Que es una iglesia extraña y transforma, barroca a tope, y al final, bueno, o sea, ha tenido muchos cambios y muchas afirmaciones. La reforma de la iglesia la hace Guarini, como no. Aquí todo o es de Guarini o es de Yuvarna, según sea siglo XVII o XVIII respectivamente. Fuera tiene su campanario, que es muy curioso, porque es como que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Y no tiene nada que ver porque es el campanario original del siglo X. Aún se conserva, no es normal. ¿Es románico? Románico. Como en todos los sitios, pues se reaprovechan cosas romanas, encontrar ahí un friso así, bonito, con flores, y vamos a ponerlo aquí. Así que, este pedazo de torre, del siglo X, también una cosa antigua, de lo poco que queda, aquí, y queda muy bien. Y bueno, hace un frío el copón, vamos a cenar ya. Es que estamos acostumbrados a los de Florencia, y allí te ponen la copa, y vas y vuelves cogiendo lo que quieres. Aquí no, aquí te lo traen, todo junto, y bueno, aún no está ahorrado el paseo, pero tiene una pinta espectacular. Hay un montón de platos. ¿Y qué te has pedido? La Succa Spritz. Y yo me he pedido, pues, un Bloody Mary, que tiene apio, que me encanta. Y bueno, ahora ya mejor, mejor. En la parte de arriba se vería la momia, y una ceremonia de apertura de la boca. Se puede subir arriba de una de las torres, que nos dejamos ahora. La visita es guiada, no se ha podido en vuestra cuenta, pero nos hemos escapado. He podido subir por los pelos, porque madre mía, cierra en 10 minutos.